¡Atención! ¡Muy bien! ¡Atención! Conocidos como pandillas, fueron tres días, viernes, sábado y domingo. Financiados por quien haya sido financiado, planificado por quien haya sido planificado, nos demostró el daño que estos grupos terroristas pueden hacerle al pueblo salvadoreño. Y hace nueve días iniciamos un régimen de excepción en nuestro país, está en nuestra constitución, claro. Para aprobarlo se necesitan 56 diputados y para aprobarlo en toda su extensión se necesitan 63 de los 84 diputados. Bueno, votaron 67 diputados, es decir, más de las tres cuartas partes y por eso es que ahora tenemos un régimen de excepción que nos permite tener herramientas que no teníamos antes para combatir la delincuencia. Y si bien no hemos terminado de implementar la fase 3 del plan control territorial, ya tenemos alguno de ese equipamiento ahí que nos va a ayudar a combatir más a las pandillas en esta guerra que tenemos con ellas. Y la fase 4, de la cual son fruto ustedes, que es el incremento de la fuerza armada al doble y la incursión en los territorios de las pandillas, ahora nos permite tenerlos literalmente huyendo y escondiendo. Ahora se esconden como ratas, literalmente, no lo digo como ofensa para las ratas, por supuesto, sino que literalmente se esconden en hoyos. Ahí vimos un pandillero escondido en un hoyo. Los que aterrorizaban a la población ahora se esconden y se esconden de nuestra policía, se esconden de nuestra fuerza armada. Y ahora tenemos los 16 mil pandilleros que ya teníamos presos en las prisiones de seguridad, de máxima seguridad en nuestro país, más los más de 6 mil que hemos arrestado en estos nueve días. En un total tenemos 22 mil pandilleros a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con dos tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y que a los tus amigos de la comunidad internacional, y lo digo entre comillas porque no son la mayoría de la comunidad internacional, y sus amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos, no dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos porque les estábamos violando sus derechos. Pobrecitos los criminales, pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ¿ahora cuándo lo vamos a hacer? Vamos y lo sacamos de donde estén, proteste quien proteste, se enoje o no se enoje la comunidad internacional, que ellos sí castigan a sus delincuentes con penas que nosotros no tenemos. Muchos de ellos tienen pena de muerte que nosotros no la tenemos, tienen cadena perpetua que nosotros no la tenemos. Se lucran del baño de sangre que hay en El Salvador. ¿Cómo van a conseguir donaciones para venir a hacer estudios sobre la delincuencia en El Salvador si ya no hubiese delincuencia en El Salvador? ¿De qué van a servir sus ONGs si nosotros no tuviéramos problemas? Ellos necesitan que nosotros sigamos con problemas para poder seguir cobrando sus jugosos salarios. Ellos necesitan que haya baño de sangre y analizar el baño de sangre, porque de eso viven. Todas las personas que ustedes ven acá, son esas 1.450 nuevas tropas que van a ingresar a la guerra contra las pandillas, gracias a la fase 4 del Plan Control Territorial. Tenemos 250 mujeres que se están graduando este día. Es el contingente de mujeres más grande que se gradúa en la historia de todo nuestro país en la Fuerza Armada. Ya vieron los nuevos vehículos que están aquí. Vienen muchísimos más de estos vehículos en camino. Vienen además otro tipo de vehículos para la Fuerza Armada blindados también en camino. Vienen más armamento, más chalecos antibalas, más cascos tácticos, drones, cámaras infrarrojas, cámaras térmicas, vehículos autónomos. En fin, si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una Fuerza Armada, armada hasta los dientes, no han visto a la Fuerza Armada que van a enfrentar de ahora en adelante. Vamos pronto a graduar en otro evento a 205 nuevos policías, que también van a incrementar las filas del Plan Control Territorial y de la guerra contra las pandillas. Y esto se va a unir a la Fuerza de Tarea Antipandillas. Esta graduación es una graduación especial. En primer lugar porque estamos graduando a 205 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil, pero también estamos en medio de una guerra contra las pandillas. Los gobiernos anteriores les enseñaron a matar, les dieron armas, les dieron dinero, les dieron beneficios, les dieron la capacidad de extenderse y controlar el territorio, tener a la gente aterrorizada. Ahora amasan millones de dólares diarios en extorsión, en venta de droga, en los negocios que ellos mismos tienen ya. Aparte del financiamiento que reciben interno y externo, de los actores políticos que buscan desestabilizar al país. Es que parece mentira que el diario de hoy y el Colatino digan lo mismo. ¿Cuántos negocios no cerraron porque no podían pagar la extorsión? ¿Tantos salvadoreños que no tienen empleo? Claro, con decenas de miles de negocios cerrados, ¿cuántos empleos hubieran ahí? ¿Cuánta gente dejó de invertir en El Salvador porque durante años fuimos el país más peligroso del mundo? Se indignaron porque les quitamos las colchonetas hace nueve días. Y hasta hace nueve días incluido en nuestro gobierno. Incluido, porque a pesar de que les quitamos todo, les quitamos conectividad, les quitamos el internet, les quitamos los objetos ilícitos, les quitamos las visitas, les quitamos los beneficios carcelarios ilegales que tenían antes. Como computadoras, prostitutas, fiestas, drogas, etc. Pero aún con el orden, los presos comían mejor que el promedio de los salvadoreños. Pero cuando nos ponemos a pensar que la gente compra frijoles y compra una tortilla para comer y ahí tienen que pagar impuestos. El IVA que llevan los frijoles, el IVA que lleva ya sea el maíz o la harina con la que se hizo la tortilla, sirve para pagar los almuerzos con pollo de los criminales que mataron a su familia. Y cuando les quitamos un tiempo de comida, saltaron los organismos y las ONGs de defensa de derechos de los criminales. ¿Cómo es posible que le quiten el pollo a los criminales? Sin vergüenzas. Nunca dijeron nada con el derramamiento de sangre en nuestro pueblo. Nunca dijeron nada con los ríos de sangre que corrían en nuestro país. Nunca dijeron nada cuando éramos el país más violento del mundo. Ahí aplaudían. Ahí venía el secretario general de la OEA a darle la mano a los pandilleros. Ahí aplaudían al gobierno por el histórico proceso. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro. Esguro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren. Se los entregamos todos al dos por uno. Así que mejor esténse tranquilos. Y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. Dos tiempos, claro. Y sin pollo. Sin embargo, a pesar que la gran mayoría, casi la totalidad, millones de salvadoreños están felices con lo que se está haciendo. Hay una señora que dijo, tan bueno el presidente, pero con esto que ha hecho ya no lo vamos a querer. Mismo es que estaba contenta por todas las cosas que el gobierno ha hecho. Manejo de la pandemia. Alimentos, computadoras para los niños. Pero estaba molesta porque habíamos arrestado a su hijo. Me refiero a las 50 o 60 personas que fueron a protestar afuera del penalito. Por su familiar. Las pandillas están entrelazadas en nuestra sociedad. Por eso, curar a nuestro país de las pandillas es como curar un cuerpo con cáncer. Pero es esa o que muramos de cáncer. Y ahora tenemos la ventaja, porque me imagino que ustedes se frustraban cuando llevaban el montón de pandilleros arrestados y a los tres días salían libres. Por jueces corruptos. Hace unos días agarramos un cabecilla, uno de los tantos cabecillas que se han agarrado, que fue llevado siete veces capturado. Entre 2005 y 2016. Y las siete veces salió libre. Ahora lo volvimos a capturar. Pero ahora no va a salir libre. La población solo tiene a Dios y a ustedes para protegerlos. El pueblo salvadoreño honrado los admira, los respeta, los quiere, los bendice. Y en esta lucha entre el bien y el mal, la vamos a ganar porque estamos del lado del bien. Y porque tenemos la bendición de Dios. ¡Gracias, Señor Presidente!